Solo Dios, solo Dios, en tu satio Señor quiero estar. Tú mi tesoro y corción, mi delicia Señor, mi fortaleza, mi vida, mi Dios y mi todo. Alma mía, no busques nada más para ti. Hasta Dios y solo Dios. Solo Dios, solo Dios. En tu satio Señor quiero estar. Tú mi tesoro y corción, mi delicia Señor. Mi fortaleza, mi vida, mi Dios y mi todo. Alma mía, no busques nada más para ti. Hasta Dios y solo Dios. Amén.